Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. El niño Ángel de Chapecoense cumplió su ilusión de compartir con James Rodríguez y toda la plantilla de Real Madrid que lo recibió como invitado especial. Johan Alexis Ramírez metió un gol porque aprovechó para recomendarle al técnico Zidane que tuviera más en cuenta al 10 colombiano. Fin de semana para los equipos del Valle. Cali asumió liderato y fiesta americana en un camping vestido de rojo, redondeada con una amplia victoria ante Equidad. La barranquilla derrumba y el junior se derrumba en la liga. Todos los detalles en nuestra tradicional crónica de la jornada. El fútbol femenino en Colombia está de moda. Hoy se cumplieron los tres últimos partidos que dejaron como ganadores a Unión Magdalena, Quindío y Real Cartagena. Hasta ahora equipos como Santa Fe, Orso Marzo, Envigado y Cúcuta suman victorias. Más información de la Liga Águila, la Liga Femenina y la visita del niño Ángel a la ciudad del Real Madrid en nuestro portal de internet www.deportesrcn.com Todo en deportes, feliz noche.